Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a contar cómo cierran los mercados esta semana. Iniciando por el mercado internacional, podemos decir que al terminar la semana vamos a tener resultados mixtos en donde los tesoros de más largo plazo tuvieron valorizaciones y los de corto plazo desvalorizaciones. Lo anterior relacionado con algunos comentarios que realizó la FED al mencionar que las tasas de interés van a permanecer altas durante un tiempo hasta que la inflación se acerque a su objetivo. En el ámbito nacional tuvimos también resultados mixtos a pesar que de la manera contraria, es decir, los tes tuvieron una valorización de 9 puntos básicos, sobre todo los tes de más corto plazo y los de más largo plazo una desvalorización de un promedio de 3 y 9 puntos básicos. Por otra parte, esta semana se conoció que la economía nacional creció un 7% en términos interanuales en el tercer trimestre y un 9.4% en lo corrido del año, es decir, con corte a septiembre del 2022. Y aunque estos datos son muy buenos, ese es el resultado más bajo desde el primer trimestre del 2021 y se comienza a alejar del indicador del PIB cuando se encontraba creciendo a más de dos dígitos. Finalmente, el Congreso de la República concilió el documento final de la reforma tributaria y con esto únicamente faltaría la sanción presidencial para que las nuevas disposiciones tributarias empiecen a entrar en vigor a partir del próximo año. Ya yéndonos al mundo de la renta variable, es decir, de las acciones, en el ámbito internacional los mercados globales tuvieron resultados también mixtos. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 tuvo un retroceso de 1.2%, el Eurostox y el FTSE, por otro lado, tuvieron valorizaciones entre 1.5% y 1.2% respectivamente. Finalmente, en la semana, el indicador del dólar americano, es decir, el DXY, el cual mide el valor de esta divisa en relación con otras monedas, tuvo una leve valorización del 0.20% y por su parte el euro ganó terreno y se mantiene parcialmente en paridad con el dólar americano. Finalmente, en las acciones locales, el mercado accionario local ha tenido un comportamiento positivo durante las últimas jornadas. El índice accionario del país, es decir, el MCI-COLCAP, acumula una valoración positiva del 2.3% en estos días. Y para finalizar, les contamos que en los últimos días se conoció el primer documento de lo que sería la reforma pensional presentada por el gobierno nacional y digamos que lo que piensan los analistas es que esta certidumbre va a tener efecto en lo que podría ser la liquidez del mercado accionario colombiano. Con eso cerramos nuestro update de mercado. Que tengan un muy buen día. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.